Se define por penales la segunda semifinal entre Atlético Trenke-Lauken que va a ir al arco en este momento y va a ejecutar Progreso B-Tiseira. Aquí estamos en 30 de agosto, ya está esperando el finalista que es Atlético de Rivadavia. La definición por penales va a ir Morar, va a ir Tiseira, Morada al arco. El primer penal, las indicaciones de Grau y de Cubizabala, es para el Progreso. Todo dispuesto, disparó, atajó, atajó la arquera Morada de Atlético Trenke-Lauken sobre Tiseira. Ahora viene Atlético Trenke-Lauken Martino. A Miconi va a ser la arquera del Progreso. Ahí está, Caro Martino. ¡El disparo! ¡Gol! Gol de Atlético que está ganando 1 a 0, Caro Martino, la autora del gol. Otra vez Morada en el arco delgado es la que va a ejecutar en el Progreso. El disparo, atajó nuevamente la arquera de Atlético Trenke-Lauken. Gran candidata a ser la mejor arquera del campeonato, segundo penal consecutivo. ¡Tranquilo! ¡No caer ahora! ¡No caer, atajó! ¡Atajó la arquera del Progreso, Caro Amicone! Continúa ganando Atlético Trenke-Lauken en la definición por penales hasta ahora. Va Martino ahora en la definición. La figura, la arquera de Atlético Morar. Otra vez Martino, esta vez para el Progreso. ¡Gol! ¡Gol del Progreso! Martino, la autora del gol, está igualando pero con un penal más. Ahora, el equipo del Progreso va a ir en Atlético Trenke-Lauken. ¡No pasa nada, Caro! Julieta Belén Araujo. ¡A mí la blanca! Caro Martín. ¡No! ¡Atajó nuevamente! Acaba de igualar el Progreso. Ahora, Caro Amicone otra vez le tapó el penal. En este caso a Julieta Belén Araujo. Definición. Uno a uno ahora en penales. Va a ir Priseira nuevamente para el Progreso. La arquera Morar en el arco de Atlético Trenke-Lauken. Va a ir Victoria Tiseira. ¡Atajó nuevamente! Excelente los reflejos de la arquera de Atlético Trenke-Lauken. En el disparo. Y ahora se juntan Caro Martino y Caro Amicone. Va a ir Martino para Atlético. La definición ahora en favor de Atlético. ¡Martino! ¡Gol! 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 ¡Gol y clasificación con suspenso! Acaba de ganar Atlético Trenke-Lauken en una definición por penales. Venció al Progreso B la gran figura. En esta definición fue la arquera de Atlético Trenke-Lauken que está en la final. Va a enfrentar al equipo de Atlético Rivadavia. Atlético Trenke-Lauken está en la final. En la definición le ganó al Progreso por penales.